Tengo la información, porque encima de todo, le ponen al cintillo de apoyo a Loret de que son supuestos ingresos. Entonces, no, yo no podría dar a conocer algo si no tengo las pruebas, imagínense. Entonces, es decir, tengo la información. Pero les pido a ustedes que hagan su trabajo. Si ustedes no pueden, díganme si yo puedo dar a conocer esta información. ¿Qué se hacía antes? Esta información no la presentaba a ninguna autoridad el presidente. Habían filtraciones, se le pasaban a un periódico, a una revista. Y ahí yo podía, o cualquier gente de la función pública, hacer referencia a la revista. No, ¿por qué eso? Eso, además es un asunto de fondo. Y aunque parezca increíble, esto es lo formal. Los 35 millones, lo que se tienen facturas. No nos estamos metiendo con bienes, ni de él ni de familiares. Porque seguramente nos vamos a quedar sorprendidos, pero todavía más. Así como este caso, hay otros. Y aunque parezca increíble, hay quienes ganan 10 veces más que los 35 al año. Ah, ustedes son mirones profesionales, ¿no? No me lo dejen a mí, si no me van a mí a sancionar. O sea, pero eso, ¿no creen ustedes que es bueno? O sea, ¿cómo se convierten, se erigen en jueces? ¿Quiénes no transparentan sus bienes? Por eso hablo yo del Instituto para Promover la Corrupción. ¿Cómo se llama el Instituto? Mexicanos para Defender la Corrupción. Pero a ver, les pregunto a ellos. ¿Qué no es corrupción recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer labor de zapa en contra del proyecto de transformación? Eso no es corrupción, es hasta traición a la patria. ¿Por qué no dicen cuánto reciben? Entonces, ¿con qué autoridad moral van ellos a juzgar a todos? Ahora, ¿con lo de José Ramón? ¿Primer lugar mundial en menciones? ¿De dónde?